¡Muy buenas, medicina con cabecers! La verdad es que ese nombre suena un poco absurdo. Soy Carlos y hoy vamos a seguir analizando electrocardiogramas, pero sobre todo caso clínico y su electrocardiograma, para así aprender y que os sentáis con más confianza. ¿De acuerdo? Son electroes que yo he visto en guardias y espero que os guste, os voy a contar un poco el paciente, que veáis cómo lo razonamos en la guardia, cómo lo razonan mis resins mayores, asuntos, etc. Nada más, solo deciros, suscribiros al canal de YouTube y al podcast para estar al corriente de todo el contenido, así también me hacéis muy feliz y pasamos ya a la pizarra. Entonces, tenéis aquí el electro, pero yo primero os voy a contar un poquito el paciente. El paciente es un señor de unos 65 años, ¿vale? Sabéis que nunca pongo las edades para que no se pueda reconocer, aunque sería prácticamente imposible. Pero bueno, es un señor de unos 65 años que había sido fumador, bastante, bastante fumador, tenía un índice IPA de 60, que es muy alto, es verdad que llevaba como 15 años sin fumar, pero cuando había fumado, que habían sido unos 30 años de su vida, había fumado 2-3 cajetillas al día, o sea, mucho factor de riesgo cardiovascular. No consumía alcohol, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí, ex fumador, hipertenso, dislipémico y diabético, tipo 2, ¿vale? Entonces, este señor ya tenía bastantes antecedentes cardiológicos, porque había tenido un infarto hace muchos años, la habían revascularizado con un stent, luego se le habían tenido que revascularizar otra arteria, paciente cardiópata, ¿vale? Vamos a ponerlo en rojo, porque ya te está diciendo que, bueno, seguramente, si le pasa algo de corazón, será algo cardiológico. Entonces, llaman de la guardia de urgencias, porque tiene un paciente que tuvo un episodio de dolor torácico. Dolor torácico de unos 30 minutos de evolución, un poco atípico, ¿de acuerdo? No es el típico dolor centro torácico irradiado, sí que era un dolor centro torácico, pero tampoco tenía una intensidad muy alta, tenía una intensidad más o menos de 6 de 10, ¿de acuerdo? Y tuvo algo de sudoración, ¿vale? Entonces, bueno, el señor ahora mismo está sin dolor, muy importante, porque si tiene dolor es un criterio de gravedad, en el momento actual, sobre todo si es un cuadro de dolor típico de cardiología, o sea, la angina, opresivo centro torácico, que no cede con nitroglicerina, ¿vale? La nitroglicerina es un vasodalatador, si tú le das dos puffs de nitroglicerina sublingual y cede el dolor, digamos que dentro que cabe no es una emergencia, ¿de acuerdo? Si no cede el dolor, sí. Sobre todo, ahí incluso eleve o no eleve el segmento ST. Pero bueno, nos llaman por eso, ¿no? Tenemos estos antecedentes, nos cuenta eso que tuvo un episodio hace unas horas de dolor torácico, que se le cedió automáticamente 30-40 minutos de forma autolimitada, y con estos antecedentes. Entonces, bueno, ya tenéis un poco la historia hecha, paciente cardiópata, sí que puede ser que sea algo de origen cardiovascular coronario, ¿no? Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, historia clínica hecha, siguiente es el electrocardiograma. Entonces, siempre miramos el ritmo, frecuencia, eje y repolarización. En este caso, el ritmo sería una FA, porque vemos que es bastante arrítmico todo, ¿vale? Es muy arrítmico, los intervalos, ya la tenía diagnosticada, ¿de acuerdo? Y vemos, pues, que el eje sería en 1 positivo, en AVF más o menos positivo, también sería un eje que parece normal, tirando un poco desviado. Frecuencia cardíaca sería bien, bastante taquicárdica, sería 300, 150, 110, 115, ¿de acuerdo? Y ya vamos a lo importante, ¿no? Ante un dolor torácico está bien mirar todo, pero lo más importante es mirar la repolarización, la onda T y el segmento ST. Entonces, aquí vemos en 1 que es normal, 1 la solemos mirar con AVL, porque sería cara lateral, cara lateral alta, normal. Vemos que en 2 parece que quiere hacer un poquito de infradesnivel del ST, pero muy mínimo. En 3, bastante normal. Y AVF, que sería cara inferior, también más o menos bastante normal. ¿Qué vemos luego? Vamos a las derivaciones de V1 a V6, V1 normal, V2 normal, sí que tiene QRS pues un poco ancho, tiene morfología un poquito de bloqueo de rama izquierda. Y sí que vemos aquí una cosa, en V4, V5, V3, V4, V5, vemos descenso del ST, ¿de acuerdo? Descenso del ST, esto nos suena, ¿no? Nos suena a escasest, de esto ya hemos hablado. Síndrome coronario agudo sin elevación del ST, porque está descendido, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que probablemente haya una zona del miocardio que no le esté llegando bien la sangre. Que no haya una oclusión completa, muy probable, pero que sí que haya una oclusión bastante importante que está limitando mucho el flujo de sangre. Entonces, ¿cómo se maneja esto? ¿De acuerdo? El paciente, he dicho que no tenía dolor en el momento actual, miento, miento, me he equivocado, sí que tenía dolor. No era un dolor muy intenso, ¿vale? Pero sí que tenía algo de dolor, porque me acabo de acordar de que, de caso clínico ahora mismo, sí que tenía dolor, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que tenía dolor, se le dieron dos puffs de nitroglicerina, mejoró algo, pero no mejoró del todo. Entonces, lo que se le puso fue una perfusión de nitroglicerina, ¿vale? Por vía intravenosa se le ponía nitroglicerina. Y con esto, el dolor desapareció. Eso nos gusta, ¿vale? Porque eso quiere decir que probablemente ahora la sangre esté fluyendo mucho mejor. No quiere decir que haya desaparecido el problema, pero sí que no es una emergencia, ¿de acuerdo? Entonces, si con nitroglicerina cede el dolor, pues puede decir que, digamos que la sangre sigue fluyendo, que eso es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, este es el electro que tenía cuando tenía dolor. Cuando se le puso la perfusión de nitroglicerina, ¿vale? Este descenso del ST desaparecía. El electro se normalizaba. ¿De acuerdo? Entonces, ¿este paciente cómo se maneja? No es un paciente en el que haya que meter a cateterismo a las 4 de la mañana, ¿de acuerdo? Pero es un paciente que hay que hacer una coronariografía urgente, en menos de 24 horas a poder ser. ¿De acuerdo? Entonces, este paciente al día siguiente se le hace una coronariografía, que no sé cómo está porque fue durante la guardia, coronariografía, para ver las arterias, ver cómo están y ver si hay alguna que probablemente sí, que esté bastante ocluida y entonces que a lo mejor haya que hacer una angioplastia y quizás ponerle un stent, ¿de acuerdo? ¿Qué me parece importante de este caso clínico? Pues lo que hemos dicho siempre. La historia clínica es fundamental, ¿vale? El cuadro que nos cuente el dolor torácico tiene que ser, pues eso, las características, la duración, sobre todo, lo tiene ahora, el dolor, cede con nitroglicerina. Estos son cosillas que son muy importantes, ¿vale? Sobre todo para ver cuánto de emergente o urgente es, ¿de acuerdo? Luego, el electrocardiograma, ¿vale? Que en este caso era electrocardiograma de escaseste. ¿Qué más? El ecocardiograma, que sí que parecía que se quedaba una pequeña zona del miocardio, es decir, que había hipocinesia o acinesia, ¿vale? Lo cual es compatible con todo este cuadro que estamos diciendo, ¿bien? Y las analíticas, ¿vale? Los marcadores de daño miocárdico, que son las troponinas. Y con todo esto podemos hacer un diagnóstico. Entonces, las troponinas salieron un poco altas, quiere decir que sí que hay marcador de daño miocárdico, por lo tanto, probablemente sí que estemos teniendo un síndrome coronario agudo, ¿bien? Y que, seguramente, hay alguna arteria que esté bastante taponada. Entonces, con todo esto, lo que hacemos es coronariografía y vemos las arterias coronarias. Y si alguna es susceptible de tratarse si solo es una lesión, ¿vale? Porque si están lesionadas el tronco, es decir, la salida de la descente anterior y la circunfleja y también la coronaria derecha o si es muy complicado, pues a lo mejor habría que hacer cirugía de bypass o habría que hacer un angioplastia o un stent en hemodinámica. Eso depende, pero quiero que te quede sobre todo de cómo entender un caso clínico, cómo razonarlo, qué preguntar, qué cosas son importantes y qué cosas no. Así que, si te ha gustado, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!